En el marco de los registros para aspirantes a precandidatos de la diputación local por la coalición Juntos Haremos Historia, Aide Reyes Soto presentó su registro como aspirante a candidata para diputada local por Morena, la cual le permitirá competir en las próximas elecciones del mes de julio por el Distrito Electoral 13 con cabecera en Oaxaca de Juárez Sur. Reyes Soto señaló que en base a su experiencia en la coordinación territorial que mantiene en el partido, ha detectado una alta demanda de seguridad, demandas de falta de empleo y acceso a servicios de salud y educación, por lo que dijo en su momento, trabajará en un proyecto que abone a conseguir una mejor sociedad y calidad de vida sin dejar a un lado el proyecto de nación que encabeza el aspirante a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así es, hemos caminado como parte de la coordinación territorial que ostento en Morena y hemos encontrado mucha demanda de inseguridad, de la falta de empleo, también por supuesto el acceso a los servicios de salud y educación son fundamentales y grandes dolencias que tenemos en Oaxaca, pero también para nosotros, todos los que militamos en Morena y que tenemos una aspiración de ser representantes populares, tenemos muy claro que debemos adoptar la agenda del proyecto de nación y eso privilegia especialmente los temas de equidad de género, el desarrollo social, el desarrollo sostenible y por supuesto y sobre todas las cosas, pues el carácter ético en el que nos debemos comportar todos los funcionarios o todos quienes queramos representar a Morena, esto es rendición de cuentas, el combate a la corrupción, exigir y demandar transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y por supuesto hacer uso permanente de la tribuna para poder exigir resultados de los que estén en el Ejecutivo. Aide Soto añadió que al ser Morena el principal rival de los partidos políticos, la guerra sucia seguirá presentándose por los demás partidos, por lo que pidió a la sociedad no dejarse engañar por la guerra que encabezan actores políticos. Bueno, en Morena estamos acostumbrados y advertidos de que la guerra sucia es parte desafortunada de las campañas, pero acuérdense que eso siempre es más con los más fuertes, sucede hacia el candidato más fuerte o hacia la propuesta más fuerte o hacia el partido más fuerte y queremos exhortar por supuesto a todos los ciudadanos a que no se dejen engañar ni distraer por la guerra sucia, que siempre apuesten a la propuesta y por supuesto también la descalificación queda fuera totalmente del contexto de lo que nosotros proponemos. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.